bienvenidos muchachos de youtube yo soy el 080 de nuevo les había perdido vídeo disculpen la demora pero ahorita traigo otro vídeo espero que les guste el día de hoy el día de hoy vamos a hablar de los roles si los roles de los héroes cómo elegir los roles las categorías de los roles subcategorías cómo identificarlo también ayudará un poquito para los que tienen dificultades con el draft para que están aprendiendo a jugar espero que les guste y les tengo una presentación hermosa para ello ok estamos en la presentación que les preparé para ustedes una algo muy 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 explicativo para los roles que les sirve en este caso vamos a comenzar con la guía de roles qué rol me conviene qué rol quiero jugar qué rol se me apetece muchas preguntas que ustedes tienen aquí espero que encuentren la respuesta este por lo general existen cuatro roles definido dentro del juego dentro del juego de cuatro roles que es el soporte o curandero el especialista el guerrero y el asesino esos son los cuatro roles que se manejan en hirsus storm héroes de la tormenta como se reconoce en el juego son los cuatro roles principales esos son los cuatro roles que maneja blizzard pero para llegar a más a fondo entre la comunidad se empezaron a dar cuenta de que cuatro roles no es suficiente porque cada héroe este tiene una función muy distinta incluso si están en el mismo rol por ejemplo entonces voy a enseñar vamos a empezar con el rol que todos conocen ese es el rol de guerreros el rol de guerreros por lo que ven aquí lo tengo dividido en dos dos que entre las comunidades conocido como tanques y brusers cuáles son los los tanques los tanques son los guerreros primarios por así decirlo los guerreros que ayudan a proteger el equipo los defienden este controlan al equipo contrario cuáles son los brusers son los guerreros secundarios son unos guerreros que no aguantan tanto a algunos tienen herramientas de control por lo general la mayoría no tienen tantas herramientas de cómo defender a su equipo este o no son lo suficientemente buenos para hacer una línea frontal y mantener a raya al equipo contrado o protegerlo aquí tengo dividido en la lista en dos lados los que se consideran brusers y los que se consideran tanques esta lista lo hice a mi punto de vista lo que considero por lo general la mayor parte de la comunidad puede derrotar algunos héroes del lugar pero las listas no varían tanto en este caso de guerreros principales tengo a nubarak a choo chogal recuerden que son dos héroes al mismo tiempo diablo etc garros joanna muradin este stitches o puntos como lo conocen o varian en el lado de los brusers de los guerreros que tienen más daño porque son brusers a lo mejor no aguantan tanto pero los que están en esta categoría tienden a tener mayor daño que los tanques principales por ejemplo está artanis artas chen diva de haka leoric rexar sonia tirael y saria si se dan cuenta en los dos lados tengo unos héroes remarcados en rojo esto es muy importante porque estos héroes que tengo remarcado remarcado en rojo por lo general se desempeñan mejor en un lado pero se pueden intercambiar pueden funcionar de los dos de la misma manera pero por lo general la gente no le gusta mucho artas de hecho a nubarak yo lo considero como un tanque principal pero muchos lo considerarían del lado de brusers de guerreros que no están diseñados para hacer solo tanque en composiciones específicas por ejemplo les voy a explicar porque son brusers saria no tiene ni una herramienta para hacer línea frontal pero si tiene bastante daño y tiene escudos de hecho saria igual podría considerarse como que un semi support por los escudos que pone igual tirael es un guerrero muy muy agresivo puede funcionar como solo tanque si tiene una composición muy agresiva pero por lo general le falta ese extra ese control para detenerlos del lado de los brusers también tenemos de los mejores héroes que están solos en la línea por ejemplo artanis es muy bueno estando solo en la línea es sonia es muy buena sola en la línea rexar rexar por lo general es un guerrero que depende de micha de micha para proteger a su equipo entonces por eso rexar está en el lado de los brusers artas puede ser solo tanque pero igual es muy castigable diva no tiene herramientas junto a proteger a su equipo y por lo general estos héroes los quieres agarrar no los puedes agarrar como guerreros solitarios porque dejas desprevenido tu equipo si tú agarras sonia y crees que sonia va a ser va a ser tu tanque principal va a sufrir mucho porque no posee el aguante necesario o las herramientas necesarias para cubrir al equipo puede funcionar si puede funcionar es óptimo no es óptimo a comparación estos guerreros que tienen mucha más vida mucho más control tienen más escape y tienen más posibilidades de apoyar o cubrir al equipo por ejemplo varian es un héroe que como sabemos es el único poder multiclase puede ser daño puede ser tanque o también puede ser un poquito de ambos diablo tiene herramientas para proteger a su equipo para defenderlos también puede aguantar el ltc también garros es buenísimo aguantando daño yo van a cierra a los enemigos pero bueno ese es al punto al que voy esto les va a ayudar un poquito en el draft y para elegir héroes si tú quieres ser el guerrero principal el que protege el equipo el que da su vida que controla el que inicia la pelea estos guerreros te recomendaría mucho que iniciara a jugarlo si tú quieres ser un héroe que sea como entre un asesino entre un support pero que igual aguante y que pueda servir no sé a lo mejor te hace falta un poco de daño en tu equipo un poco de daño en tu equipo pero este pero tienes un tanque pero no crees que vaya a funcionar el lado de los brucers es bueno pues un leoric de tanque secundario para castigar una composición que tiene muchos tanques puede ser una sonia que es buenísima para ganar la línea sola y también mete ese daño y aguanta un poco puede ser tira él para poder el equipo puedes agarrar una saria que tiene escudos para apoyar el equipo y defenderlos mientras tienes un guerrero principal o ayudarlo a ellos mismos artanes igual es muy bueno haciendo campamentos objetivos chen es bueno distrayendo el daño diva también reduciendo daño deja que es un buen global ese es el punto de la división de roles los guerreros espero que les haya quedado un poquito claro vamos a pasar al siguiente rol que son los support o los soportes en este lado acá hay este este rol es el es mi favorito especialmente por cómo está la meta ahorita que es de doble support en este lado existen los dos soportes por los dos curanderos o soportes curanderos valga la redundancia los dividí en dos roles los support de utilidad y los curandero los que son curanderos son muy buenos en el sentido de que tú los agarras y pueden fungir como un support solitario para todo el equipo en los de utilidad en caso contrario no se recomienda en lo general para agarrarlos para apoyar al equipo porque tienen muchas debilidades vas a comenzar para definir el rol de utilidad por ejemplo ven que hay un avatar hoy y me van a decir hoy es ser pero abatú eres un especialista porque estás poniendo el support si es un especialista pero también se puede jugar de support tiene una build escudos incluso si se juega con la hay unos talentos para para mejorar a los aliados velocidad de ataque este más daño y potenciarlo por eso abatú está de utilidad si quieres ir doble support puedes agarrar un curandero principal y abatú pero porque pones a medif y está especialista el blizzard ya declarado que medif es un héroe especialista pero si se dan cuenta los que los que han jugado medif no tienen ninguna capacidad de empuje de línea en lo que se basa medif es en poner escudos y sacar al equipo en base a portales por eso está entre los soportes de utilidad igual está tasar tasar tiene daño es decente tiene buenos escudos porque esta utilidad tasar todos estos que están en la lista a excepción de ana no pueden fungir como solo soportes porque porque carecen de esa habilidad de cura constante o de cura en general para levantar al equipo por ejemplo si estás en una partida y eso me tocó mucho cuando subí de la cuenta de bronce a platino hay gente que decía pues voy a agarrar tasar solo soporte y ustedes no me van a mentir que les ha tocado oye pero y quién nos va a curar o sea tú puedes poner todos los escudos que quieras pero quién te va a curar nadie te va a curar cuando seas tasar igual tiran de cierto tiran de tiene una sanación pero sólo es una sanación y la cantidad no es muy grande lo que se basa en los soportes de utilidad es que pueden poner escudos pueden limpiar líneas por ejemplo tiran de tiene un buen control reduce armaduras medis tienen los portales para daño porque tengo a ana en soporte de utilidad la única razón de la que por la actual ana está ahí es que ella sola no se puede curar si tú agarras a ana como curandera principal es muy posible que tengas muchos problemas o dificultades a la hora de que te peguen a ti quien te va a curar nadie y por lo general ana no funciona puede funcionar pero no es muy recomendable con otro soporte de utilidad por lo general no los quieres mezclar a los que son de utilidad pero si quieres mezclar uno de utilidad con un curandero principal ahora en el lado derecho tengo a todos los soportes principales en este caso tengo tres en rojo que es carasim lily y lucio estos tres pueden fungir como soporte principal dependiendo de los talentos o también dependiendo de los talentos pueden fungir como soportes de utilidad por ejemplo carasim puede puedes hacer un soporte de daño agresivo lily también luz igual puede funcionar con los soportes principales que hace a un soporte un curandero principal la capacidad de cura carasim tiene la palma divina lily tiene el ulti de la de las copas que los va curando todos lucio tiene la barrera de sonido y también tiene el de daño aurel es principal porque genera bastante energía y cura a todos alrededor su ulti es la aegis cristalina brawin tiene presencia global tiene mucho ulti los puede defender puede combinarse con combinaciones con el viento esmeralda tiene infinidad de posibilidades morales morales sólo cura cura y tiene granadas morales cura bastante malfurion no cura tanto como otros igual malfurion de pude considerarlo como utilidad pero lo considero más como principal siendo honesto pero la meta de doble soporte se utiliza igual como soporte secundario regar también es muy bueno regar igual puede utilizarse en doble soporte pero por lo general no quieres mezclar a algunos de estos por ejemplo no quieres tener un regar y y un estu cop en el mismo tipo porque empiezas a carecer de daño por lo general los de utilidad tienen ese daño o esa limpieza de línea que te falta o por ejemplo puedes tener regar uter pero vas a a carecer de daño pero si puedes combinar los principales con los de utilidad o con los que pueden ser múltiples por ejemplo puedes tener un regar caras y una auriel lucio que es muy buena una una lily lily con brai win un estu cop lily un uter un uter lucio por lo general lucio es de los de los que más se utilizan pero esa es la idea que los curanderos principales pueden levantar el equipo tienen un ultimate que los puede ayudar entre otras cosas esta es la función principal de los soportes si a ti te gusta un support que vaya a curar agarra la lista de curanderos y empieza a practicar los el que más te guste el que más te parezca todos tienen sus ventajas sus desventajas por lo general no quieres mezclar los de utilidad en el mismo si tú ya tienes uno principal y tú quieres jugar support por lo general o agarras de los que tienen doble función o agarras uno de utilidad no puedes mezclar dos de utilidad porque no vas a tener ni daño ni cura supongamos este escenario te hace falta cura y alguien agarra tazadar y tú decides agarrar tirande vas a tener poca cura si vas a tener escudo y esto tazadar tirande es de los que más pueden funcionar pero por lo general traten de no mezclarlos pero algo que sí pueden hacer es por ejemplo tienes un auriel y pones un tazadar y puede funcionar o no sé un brai win un tazadar una tirande con un con un malfurion un estu cop con un medir puede ser eso eso sí se puede mezclar un curandero y una utilidad en el sentido más básico y hablando de selección de héroes más especializadas de nivel más alto pues ya entran unos factores diferentes a la hora de agarrar héroes vamos a ir al siguiente rol el siguiente rol son los asesinos este es el punto que me encanta me encanta bastante porque mucha gente que lo dice no hace falta daño asesino no no es tan fácil por ejemplo aquí vamos a empezar primero con los de autoataque y los dividen dos mili que son los cuerpo a cuerpo y rango que son los de distancia si se darán cuenta acá tengo otro especialista que es sargento masa porque está sargento masa porque sargento masa puede ser utilizado como un asesino de autoataque no es tan recomendable por su falta de movilidad pero si entra por ejemplo de de cuerpo a cuerpo tenemos el carnicero tiene mucho autoataque tral también samuro puede estar en las líneas el grayman o cringris como lo conoces a uno porque no lo pongo en rango es cierto que grayman o cringris pega este pistolazos a distancia pero la distancia de ataque de rango de grayman no es muy alta y su fuerte su daño es en la forma lobo que mete por eso es de mili y lidan también malta todos estos héroes que están en la lista son de autoataque y de daño sostenido hay una gran diferencia entre un asesino de daño sostenido y de un asesino de daño explosivo que es el siguiente rol que viene por ejemplo en el rango tenemos kassia tracer bala sullín falstack genji lunara rey nortais pues cabe mencionar que lunara tiene daño de autoataque y de habilidad al mismo tiempo antes de pasar al siguiente rol vamos a mencionarle daños de autoataque o daños físicos es por lo general estos héroes tienen mucho daño físico y los daños de habilidad son los daños que provienen de la habilidad o de venenos o de magia por ejemplo malta él es un buen héroe de autoataque pero malta él es un héroe de autoataque que tiene muchísimo daño de habilidad hacia los héroes caso contrario malta él no tiene ese ese daño que pega por porcentaje no entra a los edificios en cambio grayman ilianza muro tral y butcher si pueden pegarlo a los edificios en este caso de kassia kassia es un buen daño de autoataque es un buen daño constante tracer también pero por lo general tracer no tiene limpieza de líneas este bala bala es uno de los mejores héroes de ataque igual que sullín aquí falstack falstack es un héroe falstack es un héroe que dependiendo los talentos o puede ser autoataque o puede ser como un semi mago si te vas a la a las talentos que arrojan el martillo y explota genji es como que una combinación porque el dragon blade y algunas sus habilidades es daño de magia pero shuriken hace buen daño de autoataque por eso lo puse en esta categoría reynor es el autoataque por excelencia aunque no tiene buena movilidad y carece de muchas cosas taikos igual tiene daño de autoataque aunque no es el mejor lo fuerte taikos es drenar vida con su habilidad pero lo puse aquí por esta categoría pero bueno estos asesinos son los de autoataque porque les digo que no todos los asesinos son iguales por ejemplo en una composición tienes mucho daño explosivo si puedes tener daño explosivo pero cuando no tengas daño siempre vas a necesitar un autoataque por eso por lo general no se recomiendan doble mago y ahorita vamos a ir a los a los magos para que les explique por qué por ejemplo este rol tengo asesinos de magia y control si se dan cuenta aquí sólo tengo cuatro héroes cuerpo a cuerpo que es alara que regan ceratón y valira estos cuatro héroes tienen muchísimo daño de magia de habilidades de habilidades por ejemplo todo todas las habilidades de alarak es daño de magia el combo de kerrigan es daño de magia y tiene un poco de autoataque pero no es tan constante o sea kerrigan sin el combo no hace mucho daño tampoco alarak igual ceratón tiene muchísimo daño de magia con la w y la q valira en lo general es no es tanto de magia pero sus habilidades no son constantes por eso los los puse en esta lista de magia control alara que regan y ceratón comparten lo mismo de que sus habilidades no son constantes a diferencia de los seres anteriores que eran constantes estos por lo general tienen un combo una habilidad de más de cinco o seis segundos antes de volverlos a utilizar y en ese tiempo no puedes hacer nada acá si se dan cuenta puse a dos héroes especialistas asmodan y nacivo asmodan y nacivo se pueden utilizar como héroes de magia hay gente que en la selección de ellos te dice oye pero no especialista esperame tranquilo puedo hacer nacivo con daño de magia y asmodan no necesariamente los especialistas sirven para empujar línea por ejemplo aquí en los magos tengo cromi guldan haina jonrat jonrat aún no me decido en qué en qué rol dejarlo puede que esté en daño constante no lo he probado también como para decidirlo pero por mientras lo vamos a dejar acá al menos así es como yo lo juego que se destaca el tránsito no va que el tusa que tienen en común todos estos héroes tanto cuerpo a cuerpo como rango que todos tiran una habilidad de magia que pega por lo general bastante pero pero entre ese tiempo muerto no tienen una habilidad no tienen daño constante cierto elimin puede pegar mucho nacivo también no va te puede matar desde invisible que el tusa con un como te puede borrar los pelotazos de básquetbol de asmodan te pueden hacer sufrir los combos de cromi el daño de guldan el daño del guldan es es más constante pero carece de lo mismo que sin la corrupción no tienes ese daño o sea el daño de guldan no es tan explosivo pero sigue siendo mago al final de cuentas por lo general no quieres tener más de uno de estos héroes en tu misma composición pasa que supongamos un ejemplo que a muchos tienes una asmodan y luego tienes una limín en tu mismo equipo tiran el pelotazo y el combo de limín y si no se murió alguien y no hay nadie que termine de matar al objetivo entonces nadie los puede nadie los puede parar o por lo general si todos fallan las habilidades no hay ese daño constante por lo general debes de tener un héroe autoataque o de daño constante y un héroe mago por si quieres llevar dos asesinos si quieres llevar doble support doble support y dos tanques por lo general debes de llevar siempre un héroe de daño constante sino si en tu composición tú no llevas algo de daño constante y llevas puros magos es cierto vas a tener un daño que puede borrar a cualquiera pero por lo general no estás garantizado de dar todas las habilidades y si no tienes un daño constante que termine o puedes conectar todos los combos con liming y a lo mejor con con caeltas pero si no se muere el objetivo quién lo va a terminar nadie va a poder porque tu único daño depende de esos habilidades lo mismo pasa con hyena este y con chrome y tú puedes meter un daño súper súper explosivo pero si nadie termina la kill en la pelea de equipo otra desventaja de los magos que no pueden hacer campamentos que se les dificulta hacer campamentos a excepción de los que son especialistas como nasi boyasmo a los demás se les dificulta un poco a los a los niveles iniciales para hacer campamentos y otra de las desventajas de tener magos olvídate de hacer objetivos arriesgados como jefes o cosas que requieran de mucho daño constante por ejemplo a veces dice vamos a ser jefe rápido pero tienes doble support tienes dos magos y tiene y no tienes ningún daño constante tienes un mili que es alara que también daño de magia y estás intentando quemar al jefe lo más rápido que puedas y te das cuenta que no te da el daño y llega el equipo contrario y te mata o a lo mejor estás haciendo carrera de jefe y resulta que el equipo contrario tiene una bala tiene un suljin tienes súper daño constante y te ganan la carrera supongamos en campo de batalla de la eternidad y te quedas con cara de bueno y qué está pasando por lo general en los jugadores que son nuevos no no conocen esto no conocen la diferencia entre los asesinos pero bueno esta es la diferencia entre los asesinos de autoataque y los asesinos de magia o explosivos si se dan cuenta si tienes uno de estos héroes por lo general es un poquito sencillo hacer mercenarios y jefes si tienes un tanque que te apoye o inclusive alguno te puede apoyar este por lo general en una composición debes de tener un tanque principal un curandero principal un asesino de autoataque siempre debe de haber estos tres roles siempre deben de haber puedes incluir un mago si puede saltarte el mago tal vez te lo puedes saltar y metas un support y metas un tanque secundario como sonia y puede funcionar bien no puedes meter un mago o un tanque secundario o puedes meter un soporte de utilidad pero por lo general siempre debe haber uno de daño sostenido un curandero principal y un tanque principal si quieren lo básico para hacer un draft estos tres roles son lo recomendado experimenten con qué héroes les gusta más y vamos a ir al último de los roles ya para acabar este vídeo tutorial los especialistas los especialistas acá si se dan cuenta manejo dos héroes excepciones y empuje excepciones porque puede estos especialistas excepciones pueden estar son como que híbridos son como que híbridos por ejemplo sargento masa ya saben que puede ser daño de autoataque y puede empujar sola la línea o puede estar con el equipo hacer daño y puede empujar con el equipo hacer jefes aunque queda en una posición muy vulnerable murky murky es uno de los héroes que puede empujar bastante si lo deja solo pero también hay aquí viene un secreto murky con una selección de talentos también puede hacer muchísimo daño e inclusive en level 20 hay un talento de murky que lo hace un burlo grandote y que lo he jugado en este en un par de ocasiones ese murky grandote puede ser un guerrero secundario o inclusive esta vez eso podría ser un guerrero principal pero hasta nivel 20 por eso es como que excepciones los vikingos todos sabemos los vikingos pueden estar tres en una línea por lo más óptimo es que estén tres separados pueden empujar puedes usarlo en peleas de equipo también si controlas bien a los vikingos dependiendo de los del talento de nivel 10 que agarre medif igual medif puedes ayudar a la gente es excepción porque medif no tiene empuje medif por el rol debería ser un support de utilidad pero no tiene sanación sólo tiene para proteger medif es muy bueno protegiendo si tú tienes una composición si el equipo contrario una composición de que rigan a la área de daño explosivo por lo general tu agarras medif y lo único que tiene que hacer es poner el escudo al que van a enfocar y pum lo salvas silvanas porque está silvanas en excepciones porque silvanas es una héroe que puede empujar si la deja sola bastante pero también puede tener utilidad en los objetivos en los objetivos por ejemplo en el golem de la mina ella desactiva estructuras eso es lo fuerte puede empujar con el equipo o puede empujar sola y también puede servir como un héroe de daño sostenido no tiene tan buen daño sostenido pero en mercenarios y por lo general el daño de silvanas se pierde porque no puedes controlar todo el daño si alguien se para enfrente el daño de la q que son de las flechitas que se disparan rápido por lo general se pierde en un objetivo de mucha vida sino si si uno se sabe enfocar o si se mete en el camino por eso es una excepción silvanas se puede utilizar como un héroe de de daño sostenido no lo recomiendo pero puede servir pero por lo general por eso están excepciones porque entre sí no ahora los de empuje avatur ya se los había mostrado se los había explicado que puede ser como un soporte de utilidad o soporte secundario puede asistir el equipo asmo puede ser daño de magia pero también asmo si no quieres utilizarlo como mago puedes agarrarlo con talentos de empuje y estar en las líneas aunque si lo agarras de esta manera ya no vas a ser tan óptimo en pelea de equipo gas lo igual que no conoce al gas lo que hace campamentos ese jefe solo pero en peleas de equipo quedó un poquito más rezagado el buen gas lo murky también lo puedes agarrar de empuje robando mercenarios igual gas lo nacivo igual si no quieres estar en la pelea de equipo nacivo puede hacer sus mercenarios puede empujar torres puede limpiar líneas probios probios es un héroe de empuje porque por lo general es muy débil en peleas de equipo si el equipo no juega alrededor de ti y decide mandarse en medio a pelear olvídate de que probios es efectivo y te la vas a pasar limpiando líneas nada más y haciendo campamento sargento más igual puede empujar sola si la dejan en la línea tiene más rango que las torres sol 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 es uno de los héroes que sirve bastante porque puede limpiar dos líneas que estén a corta distancia sol por lo general no lo quieres tener en una sola línea sino lo quieres tener rotando limpiando la mayor cantidad de este la mayor cantidad de líneas que pueda igual puede hacerte destrozos en la base si los dejas solos y también tiene un poco de pelea de equipo pero comparado con los otros guerreros cuerpo a cuerpo se queda un poco atrás en el departamento de daño o o cosas así entonces igual su daño es como que de magia un poco sagara la reina del empuje sagara es un héroe que con él con el nidos puede estar en la pelea de equipo y al mismo tiempo empujando de la línea sagara porque no la agarre en héroes de autoataque si sagara tiene bastante bastante decente el autoataque el problema principal con sagara es que su autoataque no es tan fuerte como los otros héroes y si agarras a sagara como tu principal autoataque es estás dejando por ejemplo sagara es uno de los héroes que es que está buena sola en la línea que es muy buena para ganar la línea sola el problema que si la agarras como autoataque pierdes el poder del empuje de sagara entonces si agarras a sagara y la agarras como autoataque no la vas a tener en la pelea y si la agarras en la pelea vas a perder el potencial que tiene empuje entonces es así como que por lo general se agarra más para empuje pero bueno vamos a repasar especialistas puedes agarrarlo en depende de tu estilo de juego si te gusta el empuje está la línea empuje especialistas igual los que están en excepciones pueden me excepción de medir no puedes usarlo para empuje especialistas por ejemplo aquí regresemos a los magos si te gusta algo explosivo que pegue cantidades absurdas en las habilidades los magos es para ti otra cosa que tengo que mencionarles hay héroes que limpian y no limpian líneas por ejemplo caeltas haina guldan asmodan nasivo son muy buenos en el departamento de limpiar líneas a que se le llama limpiar líneas por ejemplo cuando viene la oleada del esbirro los héroes que más rápido las destruyan como azul nasivo caeltas asmodan guldan esos son los que limpian líneas son los guerreres cuando dicen wave clear wave clear limpieza de líneas limpieza de oleada son esos héroes si tú tienes un equipo por ejemplo de ceratul que está rotando y agarras nova y olvídate en un mapa grande por lo general no quieres agarrar héroes que carezcan de limpieza de líneas por ejemplo hay héroes de autoataque la diferencia entre cómo decidir qué héroe agarrar por ejemplo tracer tiene buen daño de autoataque y bala también pero tracer no tiene buena limpieza de líneas bala sí y falstad sí genji tiene buen daño pero no tiene limpieza de líneas lunara es decente reino de decente por ejemplo malta él tiene buena limpieza de línea pero no puede empujar estructuras a lo mejor ahí agarras una sonia que tiene limpieza de líneas y aguanta por lo general esos son los factores que tienes que tomar en cuenta entre los support igual por ejemplo morales pura bastante pero no limpia líneas ana tampoco tasa dar sí pero no puede curar entonces son los héroes que tienen que agarrar agarrar tomen en cuenta esta guía de roles este es mi guía de roles puede variar entre jugadores y usuarios por lo general esto esto es lo que se utiliza normalmente en el nivel maestro de liga de héroes hay algunos que hacen sub roles hay algunos que los cambian de lugar diferentes por ejemplo yo aquí manejo unos que otros los consideran como brusers o guerreros secundarios viceversa este tómenlo como referencia espero les ayude y esto es todo por mí este es el final del vídeo si tienen alguna duda pueden visitar a mi canal de twitch cuando haga streams de giros o gestor que por lo general son los domingos y los viernes o puede ser lunes miércoles dependiendo del evento o de los otros juegos que también podamos espero que les haya gustado si te gusta el vídeo dale like si no te gusta dale dislike pero si no te gusta y le das dislike hazme un favor y por favor dime en el comentario por qué no te gustó el vídeo y yo puedo hacer para mejorarlo porque si no no hay manera de mejorar gracias por ver este vídeo espero que le sirva nos vemos la próxima edición hasta la próxima chao